¡Habéis podido dar la vuelta! ¡Bien, Silvi! ¡Felicidades con retraso! Pero si cada vídeo llueve porque el barranquillo lleva agua. ¡No me jodas! ¡Qué bonito! Eso que ha sido un espejismo... ¡Nada! Nos ha durado dos metros. Seguimos empujando un poco, un poco que es un huevo. ¿Pasamos? ¡Gracias! Gracias. ¡Buen día! Y ahora solo falta que nos mojemos los pies para tener todo esto completo. Bueno, va, un toque cultural. Estos originariamente eran molinos de lana. ¿De lana? De lana. Y posteriormente los transformaron en molinos eléctricos. Bueno, esto es una película corta. ¡Coño! ¿Y por qué no has venido por ahí? ¡Inútil! Enfrente, la ermita del Santísimo. ¡Bim! Allí vamos. Llevamos pedaleado bastante. ¡Bota madre, macho! ¡Hostia! No me hagas reír que se me va la fuerza. ¡Qué esfuerzo, qué esfuerzo! Mira, Silvia. ¡Toma! ¡No...¡Ay! ¡Casi! Pedros Tag... Pedros Tag... Pedros Tag... ¡Pedros Tag! Pedros Tag! ¡Pedros versucht... Losás de piedra... ¡Claro! ¡Muy bien, bien, bien! Se pone esto interesante Esto se pone interesante No, 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 no Un monstruo, no, no, un monstruo No, 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 no No, 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 no El almite ya está más cerca Ayuntamiento No, 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 no No, 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 no Juanito, Rafeta, Luis, saluda un poquito A Rafa lo voy a sacar como si estuviera haciendo amigo Pues después de almorzar va a bajar un poquito el almuerzo Tramito de pista Peligro, armas de fuego Pedra que apunta Al coche enseguida Exacto Subidón, subidón Subidón, subidón Esta es la mejor cena del día Ya lo sabía yo Unos saltos Nosotros hemos hecho el mejor trozo de pista Más bonito Viendo a tres que iban por ahí Diciendo, mira, mira esos tres Se han metido por una sendita Y ahora a ver ¿Dónde cortes? Tres helipollas Sí Sí, está chula Todo ciclable Sí me gusta que me ponga Piedrecita, plana, limpia Aquí pones en la de Saint-Generes ahí A la casa del gamellón A ver que lo grabe Ah, los del almuerzo Pueden ser, sí Al final se han vuelto por aquí Por fin hay algo un poco bucónico Nos empujamos ¿No es pedruzcal? V19, pues sí El CV será de por el COVID Sí, sí, es verdad Tío, pues vaya Esta senda está pateada, macho Está pateada, pateada Que teflón Teflón Teflón, teflón Si no estuviera la raíz Tendría Y esto hubiera seco No, no, espera No, no, espera No, no, espera Si no dices nada No te veo, tío Y saca, y yo Hombre, estaba la bici Espera, te ayudo, Luis No, rápido A ver, es casi Dame, eh Ya Ya Bueno, has caído un plan Pasada, tío Ya no te había visto, ¿no? Te he visto el casco Esta es la casa de los ingenieros Puente de Gamellón Mira los coches, ahí abajo Hostia Mira por donde han tirado, eh Esto lleva para un museo, ojo, eh Hace un llavero Qué vistas hay aquí más chulas Y allí se ve Una casa Pero esa no es la que donde hemos estado La fuente de los Gamellón Esa Ahora sí que la ves por delante, ¿no, Silvia? Así que se ve bien Esto es súper atajo, Juan Eh, qué plano, qué plano La senda va colgada justo en la ladera, tú Qué bonita Me da un poco de cagarruncho Aquí en la curva Aquí en la curva Está aéreo también Me ha llevado la conclusión de que lo del ingeniero era una fantasia ¿Ah, sí? Sí Como lo de los McDonald's, ¿no? Agua Mira, mira, mira La senda allí A la izquierda se ve la senda como viene por la que hemos bajado Ahora ya estamos en el otro lado que se veía desde allí Es espectacular, impresionante Aquí tenemos pistas de un teniente al fondo Otro trámaco de estados Uh, mira Rafa y Silvia por ahí Por el otro lado Que le da el solecito Aquí a la sombra Por allí vienen Rafa, Luis Y el otro Luis que está de fotógrafo ahí Uy, uy, uy Que eso se empina Eso se empina por ahí Todos seguimos por las sendas ingenieras El ramito Más suave como este El ramito es más complicado Otro churro de estos Que te come la moral Te ves el churraco ese por delante de senda Y te come la moral Allí tenemos a tres ciclistas que van por allá Lejos Que castañas se dan por aquí Esos tres ciclistas La barraquita Sí, no jodas Se me ha ido a visita ya Hostia Y me estoy separado Este es el último trámaco Este era algo de todo Hola Hola Habéis subido por ahí O por otro sitio Seguimos por las sendas ingenieras Que no se acaba nunca Necesitas que vayamos Y le partamos las piernas Es raro que no pongas muelles de color Distintos a fuego con el blanco Sí ¿Te gustaría? Oye, pues no lo había pensado No, no Debería de ser naranja Como la botella ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 hay aquí dos. Sendita con caída libre. ¡Qué bonito! ¡Gracias! Voy a ser el más fotografiado de España, ¿no? Me voy a decir con lo despacio que va. ¿Qué quiere que vaya? ¿Baje deprisa? Oye, hemos hecho una ruta... ¡Qué bonita! Lo que pasa es que era para el otro lado. Hemos equivocado las subidas. Había que haber subido al revés. Pero no pasa nada. Muy bonito. Bueno, que nos quiten lo bailao, exactamente. Luis, el entrecot poco hecho. Vuelta y vuelta nada más, ¿eh? No pasa nada más, ¿verdad? No pasa nada más. Para las subidas, si no habéis受adolas. Gracias.